Este frente y esta unidad que nosotros hemos constituido para competir en las elecciones en la provincia de Buenos Aires es el resultado de la construcción de una visión común. Muchas veces rechazamos la unidad como una expresión de amontonamiento entre cualquiera. Lo dijimos y lo repetimos que la unidad tiene que tener una base de coherencia fundamentalmente programática pero también una coherencia que tiene que ver con compartir la misma visión del país y del mundo con compartir una base de principios éticos porque creemos que también este es el momento de reconstrucción moral de la Argentina. No es un detalle menor y no lo es sobre todo para una provincia como la de Buenos Aires que es gobernada hace 25 años por el mismo partido político. Nosotros hemos construido un frente que trasciende la elección del mes de octubre. Este frente es un frente que se ha construido con la idea firme de coparticipar en conjuntos quienes hoy estamos aquí en la construcción de una alternativa política que se piense en capacidad de gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires a partir del 2015. Creemos que este frente es la respuesta a una demanda de unidad pero creemos que también es el logro de una cantidad de gente a la que nosotros simplemente expresamos en este armado. Este es un frente que se constituye además como una esperanza sobre el cambio que la provincia de Buenos Aires necesita que se va a consolidar en el 2015 pero es un cambio que empieza hoy.